¡Hola amigachos! Espero que estén súper súper bien. Oigan, de esta manera ya voy a empezar mis intros de YouTube. Y hoy quise probarlo para ver cómo se ve y a ver si sí me arriesgo a empezar mis tutoriales como si fuera una cámara vlog. Espero que estén muy bien y el día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje que es el que vieron al principio del video. Así que no se lo pueden perder. Quédense conmigo porque vamos a empezar. Bueno amigachos, ya voy a empezar y ya tengo este ojo a la mitad. Y voy a empezar con el My BFF Mate Concealer de la marca Amor Uso. Utilizar como mi primer para sombras como siempre. Y me lo voy a poner en todo el ojo. Este corrector, amigachos, les tengo que hacer una reseña. Me voy a pasar a la paleta Snow Queen que tiene 32 sombras de la marca Amor Uso. Y voy a empezar con el color Bad Guy que es un negro mate. Este negro me lo voy a colocar en la esquina externa del ojo en forma como de V chica. Aquí voy a arrastrar esta parte para llevármela directo a la ceja que va a ser como la base para mi corrector. Después lo voy a ir primero con golpecitos y después ya difuminándolo hasta en medio del ojo nada más. Porque esta parte la voy a difuminar con sombra café. De la misma paleta voy a tomar la sombra Memories. Este es un café muy muy bonito. La verdad es que cuando me lo puse me quedé en shock en este ojo del color tan bonito que tiene. Y con este voy a difuminar un poco la sombra negra. Igual que a difuminar las esquinas para que no se vean líneas muy gruesas. Este es el típico maquillaje que se ve mal hasta que se ve bien. También estos maquillajes me encantan porque siento que al principio no sabemos lo que estamos haciendo. A mí me pasa muchísimo y ya después ya cuando queda el look ya al final me encanta como se ve. Y este resultado me gustó muchísimo. De la misma paleta voy a tomar la sombra Girlfriend. Y ahora sí esta sombra va a ser mi sombra de transición. Así que me la voy a poner arriba de la sombra Memories. Como les digo porque esta sombra va a ser mi sombra de transición. Y también me lo voy a difuminar esta parte de la ceja muy muy bien. Porque encuentro que para la forma de mis ojos queda muy bien si me pongo un poco de sombra de este lado. Entonces es lo que voy a hacer. Me voy a regresar a la sombra Bad Guy que es la sombra negra. Simplemente para resaltar el color y que no se pierda con los cafés que ya me puse. Porque este es un Smokey Eye, color café y también negro. Entonces quiero que reluzca muy bien el color negro. Me voy a regresar al corrector My BFF de Amoruz. Y voy a hacerme un cut crease. Este cut crease lo voy a hacer como en forma de óvalo. Lo que quiere decir que me lo voy a llevar hasta la esquina externa del ojo en forma de óvalo. Nunca hago así los cut crease porque a mi forma de ojo no le queda bien la verdad. Pero es más fácil con el glitter que me voy a poner ahorita. Ahora solamente voy a rellenar. Ahora voy a tomar la sombra Baby de la paleta. Y con esta nada más voy a asentar el corrector que ya me puse. Con una brochita en forma de lengua de gato pero bastante, bastante fluffy. Porque no quiero ser muy precisa ya que me voy a poner glitter un poco más adelante. Para esta parte la verdad tuve problemas porque quería un glitter color perla o que fuera como un dorado bastante clarito y en esta paleta no hay. Así que me fui un poco a lo fuera de común y decidí tomar el glitter Family. Este glitter lo voy a tomar con mi dedo. A mi se me hace más fácil ponerme los glitters que son en crema por así decirlo con el dedo. Se me hace mucho más fácil y queda mucho más pigmentado. Este color de glitter está precioso. La verdad es que muy rara vez utilizo glitters de colores al menos que haga looks para pues mi sección de princesas o de superhéroes. Y como les digo en este look de maquillaje siempre te ves mal hasta que te ves bien el maquillaje. Entonces ahorita se ve un poco extraño pero al final siento que va a relucir muchísimo los ojos. Ya lo verán. Ahora para mi delineador voy a utilizar el 4 en 1 de la marca Prosa. Este es el delineador líquido que más me gusta y a mi 8 cuesta como 30 pesos. Es una maravilla. Pero para esta parte no puedo hablar porque si no me voy a hacer mal el delineado así que como siempre voy a poner un poquitito de música. Para mi línea de agua lo primero que me voy a poner es el corrector de amoroso. Me voy a poner solo un poco aquí como le hice en el otro ojo porque me voy a poner un poquito de sombra. Bueno no, un muchito de sombra. Empezando con la Bath Guy. Esta sombra negra me la voy a poner bien cerquitita de las pestañas. Porque va a ser como nada más el puro, el puro, puro contorno. Y me voy a regresar a la sombra Memories. Esta sombra me la voy a poner abajito de la sombra negra difuminándola muy muy bien para que quede ahumado el ojo. En el lagrimal voy a utilizar la sombra Snow Kingdom. Esta sombra no es un perla como el que estoy acostumbrada a utilizar en el lagrimal. Pero pues estoy haciendo un look medio colorido. Entonces quise que el lagrimal estuviera como de otro colorcito. Y es un azul bastante bonito. Y ahora sí me voy a regresar al glitter. Y este glitter me lo voy a poner en esta zona de aquí. Desde donde me puse la sombra azul hasta en medio del ojo. Para que haga match con el glitter que me puse aquí en los ojos. Ahora sí ya me voy a pasar a terminar de maquillarme el rostro. Y voy a empezar con el Makeup Fix Setting Spray de la marca Moruse. Este setting spray lo voy a utilizar como primer. Que últimamente he estado haciendo mucho eso. Utilizar los setting sprays como primer. Para mi base de maquillaje voy a utilizar la Fit Me de la marca Maybelline. Esta es la Matte and Poreless. Y yo estoy en tono 1.20. Esta base de maquillaje le queda un poco oscuro a mi tono de piel. Me ha costado mucho trabajo encontrar mi tono en esta base. Pero es la que más se le parece de todos los tonos que he tenido. Eso sí, la verdad de la mayoría de las bases económicas que tengo y que he probado. Esta es de mis favoritas. Lo he dicho en varios de mis videos. Y no he tenido chance de probarla que es para iluminar. Esa es para piel seca. Yo no soy piel seca, soy piel mixta. Entonces no he tenido chance de utilizarla. Pero sí se me antojaría. Porque aunque sea para piel seca. He probado varias que son para ese tipo de piel. Y le quedan muy bien al rostro. Si encuentras un corrector y un polvo que se ajusten muy bien. Entonces quiero probarla. Yo espero que la pueda probar pronto para hacerles un video. Porque esta me encanta. Me imagino que la otra también me va a encantar. Y una vez más me voy a pasar a My BFF para utilizarlo como mi corrector. Y lo primero que voy a hacer es ponérmelo en la barbilla. En las esquinas de la boca y en medio de la nariz. Nada más hasta acá. Porque de esa manera no se me ve tan caída la nariz cuando me maquillo. Cuando ya tengo todo el maquillaje puesto. Este corrector se seca muy rápido. Así que siempre me lo pongo por zonas. Pero como les dije cuando me lo puse como premio para los ojos. Es de los mejores correctores que he probado económicos y de alta gama. La cobertura está excelente. Y me dura todo el día en el rostro. Verdaderamente no saben mi descubrimiento con este corrector. Es una maravilla. Y también lo voy a utilizar en la frente para seguir iluminando un poquito. Y también para darle más cobertura al maquillaje. Y también me lo voy a poner aquí para ocultarme las ojeras como siempre. Para mi polvo voy a utilizar el Clean Professional de la marca Covergirl. Este polvo está en 1.10 y es maravilloso. La verdad es que les he hablado muchísimo de este polvo en mi canal. Y yo lo que hago primero es ponerlo con toquecitos para que se siente muy muy bien a la piel. Me gusta mucho asentar cualquier tipo de maquillaje con este polvo por la fórmula que tiene. Es muy parecido a la fórmula al de Amor Us, el que les hablé en mi video anterior. Porque estas fórmulas son muy muy ligeras. Entonces con estos polvos nos podemos hornear sin problema. Yo que no soy mucho de hornarme, me gusta hornearme con cualquiera de los dos polvos. Simplemente que este de Covergirl, el 1.10 es el color más clarito que tienen. Y le queda muy oscuro a mi tono de piel honestamente. Entonces si me horneara con eso quedaría mi cara un poco pastosa. Por lo que normalmente nunca lo hago. Pero aún así podrían hornearse aquellas que tengan la piel un poquito más oscura que la mía. Para mi contorno me voy a ir con mi confiable Contour Palette On The Go de la marca City Color. Y voy a utilizar este tono de contorno que tiene subtonos grisáceos. Me encanta este tono de contorno como se me ve. La verdad es que esta paleta tiene increíble la pigmentación. Y si han visto en mis videos anteriores me lo pongo también para broncearme. Pero últimamente me gusta estructurarme la cara. Yo sé que cambio mucho mis rutinas de maquillaje. Y eso es bueno porque así puedo hacer más videos y enseñarles. Pero yo que nunca he sido de contornearme, más bien de broncearme. Últimamente me encanta hacerlo porque esta paleta lo amerita. Está bastante bien la pigmentación de los contornos. Eso sí, hay unos que de esta paleta le quedan obviamente un poco más oscuros a mi tono de piel. Entonces el único que me ayuda bien bien a contornearme y que se me vea natural es el tono que les enseñé. Me encanta ponérmelo en la sien y también en la frente. Últimamente me encanta contornearme, amigochos. Lo siento. Sé que cambio mucho. Pero eso es bueno. Que les digo, así les puedo empezar a subir videos. Para mi rubor voy a utilizar el Bisous Blush que está en tono canela. Ponerme este tono de blush me encanta cuando estoy haciendo de este tipo de looks. Porque, ay no sé, se le ve bien bonito a la cara. El tono de este rubor es tan tan bonito que hasta me lo pongo a veces como sombra. Porque los rubores de Bisous siempre como sombra se ven muy muy padres. Además lo que más me gusta de estos rubores es que tardan mucho tiempo en acabarse. Porque son maravillosos. Y me encanta seguirme poniendo y poniendo. Para verme bronceadita. Para mi iluminador voy a utilizar la paletita Angel Glow de la marca Beauty Creations. Este es de mis mezclas favoritas para poner iluminador en el rostro. Y nunca pierdo costumbre de revolver colores. No sé por qué tengo ese tic. Pero siento que a mí me funciona mejor. Y encuentro mis tonos perfectos como este. Voy a utilizar el 03 que se llama Estambul de la marca Bisous. Que es de sus labiales mate. Pero para que no esté tan tan mate y que esté un poco más clarito. Me voy a pasar a mi brillo de labios favorito. Este no sé si es de la marca Patti Dubrov. O si así se llama el lipstick. Pero me lo voy a poner para darle un poquito de brillo a esto. Como mis pestañas postizas voy a utilizar las Fox Mink. Que son en efecto 3D y son de la marca Amor Us. Y pues bueno así es como quedó el look final. El maquillaje final. Espero que les haya gustado mucho. Los invito a que se suscriban a mi canal para ver aún más videos. Igual que en Instagram y Facebook. Síganme por ahí también. Y no se les olvide darle like a este video. Yo me despido. Espero que tengan un excelente día. Y los estaré viendo en el siguiente video. Bye.